Vamos a hacer una ronda de proyectos de compañeros y compañeras de centros de la Alianza Soma. Van a ser 10 minutillos cada uno, bueno de hecho 7 minutillos un poco más de preguntas, voy a ser muy estricto salvo con la última que es la mía. Y simplemente para que veáis un poco un muestrario de diferentes proyectos, cada uno tiene una imagen un poquito distinta. Venga, arrancamos con Susana, venga. Te estoy avisando con 30 segundos de alteración, ¿qué más quieres ya? Suelta, suelta y suelta. ¿Podemos pinchar la presentación de Susana? No empieces a contarme los minutos hasta que empiece a hablar. Bueno, pues buenos días. Como Emilio decía antes, esto no es que sean casos de éxito, pero yo sí quiero destacar de este, que es un caso de colaboración. Somos muchos centros los que participamos en ellos y es una de las cosas, o sea, para mí es un proyecto muy bonito, ¿vale? Entonces, la emoción la llevo puesta. Lo presento yo, que soy del CNB, pero este es un proyecto conjunto de 10 centros que estamos prácticamente juntos en el campus de la Universidad Autónoma de Madrid. Somos 8 los que estamos allí, pero hay otros dos que están relativamente cerca. Uno es el Instituto de Micro y Nanotecnología, que está en tres cantos, y otro el Instituto de Investigaciones Biomédicas, que está dentro del campus de la Universidad Autónoma, pero en otra localización, en el Hospital de la Paz. Voy a respirar. Esto me va a dar mucho juego hoy, ¿eh? Voy a respirar. Vale, entonces, como os decía, somos 10 centros y 4 pertenecemos a la red Soma. El CBM, que se acaba de incorporar este año, que es el Centro de Biología Molecular, que normalmente no os confundís, porque yo soy del CNB, el Centro Nacional de Biotecnología. Y luego está el Instituto de Física Teórica y el Instituto de Ciencias Materiales. Además de estos cuatro, pues como os decía, somos otros 6 más. El Instituto de Ciencias Materiales, el de Cerámica y Vidrio, esto es Catálisis y Petroleoquímica, ¿vale? El Cial, que es de Ciencias de la Alimentación, y los otros ya los he mencionado antes. Entonces, esto para pasar... Sí, el ICMAT es de Matemáticas, pero eso ya lo he dicho antes. No, es que este es de Materiales. El ICM es el Instituto de Ciencias Materiales de Madrid, y el ICMAT es el Instituto de Ciencias Matemáticas, que es uno de los que tienen el SEBER 8A. No sé por qué nos está pasando esto, porque le estoy dando otra cosa, ¿verdad? Ah, vale, porque eso no se ha cerrado. Vale, gracias, Manu. Vale, pues lo que os decía, es un proyecto común que nace, además, dentro de las comisiones de igualdad de los centros. Creamos una comisión intercentros, que llamamos, en las que hay representantes de todos, y este proyecto nace... Esto sigue sin pasar, ¿eh? Te pasa, te pasa. No pasa, no sé si es porque es el... Ahora, vale. Vale, pues una de las actividades que se plantean dentro de esa comisión es a celebrar el 11 de febrero. Nacimos en el 2018 como comisión conjunta. En febrero del 2019 empezamos a hacer esta actividad, ¿vale? Que es una idea, además, de Silvia Gallego, que es investigadora de Ciencias de los Materiales de Madrid. Es un proyecto de divulgación para visibilizar científicas. Eso era lo que, pues eso, el Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia, empezamos por ahí. Y hablábamos de mujeres que han conseguido el premio Nobel en áreas de ciencias y para compensar que en matemáticas no se da el premio Nobel, hemos incluido también a aquellas mujeres que han recibido el premio Abel o la medalla Fields, que los dos reconocen a matemáticas. Bueno, a matemáticos o matemáticas, en este caso. Además, hablábamos de mujeres no Nobel. Mujeres que no han recibido este premio, pero que se lo podrían haber merecido si se hubieran reconocido sus méritos en su momento. El vídeo me lo voy a saltar, porque si no, no llego a los siete minutos. Pero básicamente, para que os hagáis una idea, es una exposición y un concurso. Lo llamamos Escape Road porque inicialmente teníamos los postes repartidos por nuestros centros y había que hacer un recorrido entre cada uno de ellos para participar en el concurso. Esto se ha convertido en que ahora ya podemos tener la exposición móvil y llevarla a donde nos lo pidan. Y va asociada con un concurso. Esto es un poco la imagen que tiene la exposición. Los póster de las mujeres Nobel están hechos por personal de cada uno de los centros. Es decir, si hay un premio Fields, lo hace alguien de matemáticas. Los de fisiología y medicina los hemos hecho hasta ahora personal del CNB y de otros centros. También estos no han sido solo los de biología, digamos. Intentamos incluir los logros científicos, pero también sus vivencias personales. Cómo de fácil o difícil ha sido para estas mujeres llegar a tener ese reconocimiento. Eso hace que también sea una exposición un poco transversal. Incluyes un poco parte de historia o de derechos civiles o de este tipo de situaciones. Además de los pósters físicos, inicialmente teníamos pósters virtuales de las científicas que llamábamos ocultas. Utilizando una aplicación que se llama Wallami que ha dejado de existir. Con lo cual esta parte hemos tenido que modificarla. En 2019 empezamos con 12 pósters de Mujeres Nobel y 10 con la aplicación Wallami. Ahora tenemos 22 de los Nobel y tenemos 6 de los no Nobel que hemos reconvertido a un formato en el que son pequeñas postales que entregamos también a los asistentes a la exposición. Hemos traducido al inglés todos los pósters. Los tenemos en pequeño formato de manera que los acompañamos a la exposición cuando se los cedemos a un instituto para que también lo puedan trabajar en inglés. El concurso que va asociado, hemos ido adaptando los cuestionarios a que tenemos cada vez más nobeles incluidas. También a distinto público, infantil, juvenil o adultos. Y tenemos una adaptación a un formato online que tuvimos que hacer en el año 2020, pues porque sabéis todos muy bien por qué, no voy a entrar en detalles. Tenemos el vídeo subtitulado y además con un código QR para poder seguir haciendo el concurso. Como veis nos faltan 6 mujeres Nobel, es decir, no hay tantas mujeres que hayan conseguido el premio Nobel en áreas de ciencias, pero bueno, este año hemos tenido dos más, pues vamos a ver si conseguimos incorporarlos. El proyecto también, habéis que ha crecido en el tipo de público que lo ha... En el tipo de público empezamos siendo el personal de nuestros centros y la comunidad universitaria dentro de donde estamos. Pero ahora fundamentalmente llegamos a centros educativos, desde primaria hasta bachillerato y a público general. Si veis los datos en verde, son los datos de la comunidad educativa. Esto veis que en el año 2022, los datos hasta ahora de este año son muy parecidos. Lo llevamos un poco haciendo de Willy Fogg, va por la comunidad de Madrid a distintos centros y bueno, pues hemos tenido más de 4.000 participantes. Y también veis que hay otra parte que dice que participamos en eventos de divulgación. Porque una de las cosas más bonitas de este proyecto es que ha servido de unión y de colaboración para que hagamos actividades conjuntas. Partiendo del 11 de febrero hemos llegado a montar un proyecto para la Noche Europea de los Investigadores que celebramos todos los años en Madrid y que tener el escape de fondo nos ha servido para montar una feria de ciencia cada año en un sitio diferente. Como veis, hemos estado en distintos sitios en Madrid, desde Medialab Prado, que era un centro, una especie de centro cultural que era un poco alternativo, que era del Ayuntamiento de Madrid. En el año 2020 lo hicimos de manera virtual. Pero en el 2021 nos fuimos al jardín tropical de la estación de Atocha, donde llegan los aves. De hecho, eso hizo que hubiera gente que venía de fuera de Madrid que pudiera asistir. Hubo gente que se venía de Ciba Real, porque la vez son 50 minutos y puerta a puerta. Fue bastante emotivo cuando te escriben después para decirte que hemos venido de Ciba Real. También hemos estado el año pasado en la sede central del CSIC, este año en un centro de simulación que pertenece al Hospital 12 de Octubre, y el año que viene ya veremos, porque somos un poco... vamos donde encontremos hueco. También lo utilizamos en la Semana de la Ciencia, se lo cedemos a bibliotecas, esto lo hemos hecho un par de años, este año también vamos a estar en otra biblioteca de Madrid. Intentamos además llevar alguna charla de científicos de nuestros centros, un poco para complementar la exposición. Y desde el año 2022 colaboramos también con Ciencia en el Barrio, que es un programa del CSIC que está en Madrid y ahora se están ampliando también a Sevilla y Barcelona. Entonces nuestra exposición está dentro del catálogo que pueden solicitar los centros. Y además, si un centro educativo nos contacta, nos interesa, se lo decimos, os lo lleváis, el único límite que tenemos es que por logística solo lo podemos llevar dentro de la Comunidad de Madrid. Si ellos vienen a buscarlo, se lo pueden llevar más lejos, es una de las cosas que por ahora nos limita. Y para terminar, una anécdota que también me parece que es muy bonita, que es que hemos tenido la oportunidad de entregarle a Donna Strindland, ganadora del Premio Nobel de Física en el año 2018, la versión de su póster cuando vino a Madrid a recibir la medalla de oro del CSIC. Entonces un poco la atacamos a traición, pero le dimos su póster y tenemos otra versión firmada. Y ya para terminar, pues dar las gracias, como veis, a Silvia Gallego, que es el motor de este proyecto, a Isabel Díaz, que también ha estado muy implicada en la coordinación, a todo el personal que se implica de 10 centros distintos, siempre tenemos voluntarios para hacer el escape, a las investigadoras que consiguen estos premios, a vosotros por vuestra atención y si tenéis cualquier pregunta, pues nos decís. Muy bien, un aplauso para Susa. Solo hay tiempo a una pregunta, hiper rápida. ¿No? Manu. Has mencionado que había un concurso, ¿en qué consiste? Es básicamente un cuestionario de preguntas. Entonces, pues tienes que ir respondiendo. ¿A qué científica, por ejemplo, hay uno que es, las científicas que tenemos de la tecnología CRISPR se conocieron en un congreso en Hawái? Su colaboración partió de ahí. Pues a lo mejor la pregunta es esa. ¿Qué científica o dónde se conocieron en un congreso? Haciendo el postdoc o tal. O que tengan que ver un poco más con la parte científica, ¿no? De por qué ganó el premio fulanita. Un poco así. Entonces, depende de si es para niños o adultos, cambias un poco las preguntas. Pero sí, básicamente es un cuestionario. Gracias. Muy bien.